Niño del campo ¿Quién te ha ayudado? Le damos un niño siempre a tu trabajo Niño del campo ¿Qué ángel te guía? Sabes también andar por la vía Mírate hoy Tienes tu recompensa Supiste apostar por la supervivencia Hay un ángel que viaja contigo Te pone una alfombra en el camino Te la roparás cuando tengas frío Te levantarás cuando estés caído Al igual que ese trigo que quisiste sembrar Y con tu sudor lo quisiste regar Hoy las amapolas abren para ti Se alegran de verte contento y feliz El romero verde perfuma tu vida Telillas de caña curan tus heridas Hoy el almendro florece pa' ti Y sus flores blancas se vuelven jamín Llega una brisa que huele albahaca Flor de romero, tomillo y retama Niño del campo Niño del campo Niño del campo Niño del campo Niña del campo, te comes tu llanto Niña del campo, en el río lavan trapos Niña del campo, en las pencas hasta el baño Cazos de caña, piedra y barro Niña del campo, siempre luchando Niña del campo, raras veces jugando Niña del campo, no hay tiempo para escuela No hay tiempo para ruedas, ni bicicletas Solo la luz, de una candela Escuchar a los viejos, y esa es la escuela Solo el calor, del quinquedo la candela Escuchar a los viejos, la enciclopedia Si el pueblo es campo, y el campo es espiga La espiga sin agua, no se hace miga Si el campo es pueblo, y el pueblo es la plaza No hay niños jugando, pues no es una plaza Hoy las amapolas se abren para ti Se alegran de verte contento y feliz El romero verde, perfuma tu vida Telillas de caña, curan tus heridas Hoy el almendro florece pa' ti Y sus flores blancas se vuelven jamín Llega una brisa que huele al bajaca Flor de romero, tomillo y retama Niño del campo 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 ¿Saltar a mí? 것도 nire a la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La onda lleva tanto sin parar Por esa ventaneta hoy tan sombría Que en otro tiempo nanas se escuchaba cantar Febrero tras febrero eterno invierno A esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar Caerá la nieve como cae la noche Serena y silenciosa el tejado cubrirá Silencio y nieve crujirán las vigas Invierno sobre invierno cuánto resistirán Pero no estoy aquí para llorar Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar Por eso sé que no basta llorar Si se nos cae la casa se vuelve a levantar Saludo a todos los que aquí vivisteis Pisamos con respeto vuestro umbral Viejos señores que la casa hicisteis Cuántas generaciones habéis visto pasar De la cadiera de nuestra memoria Si la casa se espalda Tendréis que levantar Vuestro recuerdo es una frágil hiedra Solo unido a estos muros se puede mantener Si cae será su viaje sin regreso Ninguna primavera os puede hacer volver Pero no estoy aquí para llorar Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar Por eso sé que no basta llorar Si se nos cae la casa se vuelve a levantar De nada sirvió el bucho bendecido De nada clavar garras de rapar Ni con cruces talladas en la puerta Ni con espanta brujas pudimos espantar A esas brujas que en decreto volaban Y sin entrar en casa nos hicieron marchar La ausencia teje un negro a jugar de viuda Con sucias telarañas de pared a pared Abrir cada verano esas ventanas Lo que tejió en el año le haremos destejer Y es que no estoy aquí para llorar Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar Por eso sé que no basta llorar Si se nos cae la casa se vuelve a levantar Tu casa no es solo un montón de piedras La torre que el tiempo derrumbará Es más que un techo es un puente de sangre Entre los que vivieron y los que vivirán Navata que en el río de los siglos Con sus troncos unidos lejos navegará Fuegos de otoño dorarán las hallas Y una chispa sagrada prenderá el viejo hogar Y en pie de nuevo hundidas chamineras Una bandera de humo orgullosa sondearán Y es que no estoy aquí para llorar Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar Por eso sé que no basta llorar Si se nos cae la casa se vuelve a levantar Que no, que no, que no hemos de llorar Juntos somos un pueblo y este es nuestro lugar Que nunca más nos baste con llorar Si se nos cae la casa